MENOR QUE IFRAME Está de luto y es que el líder y tecladista del grupo Topaz, Reinaldo Ramos, falleció esta mañana en un accidente automovilístico después de haberse volcado su camioneta en la carretera nacional en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. Brigadistas de Protección Civil arribaron al lugar de los hechos e indicaron que el cuerpo del grupero salió proyectado de la camioneta Cheyenne con placas RG-2057. El grupero manejaba a exceso de velocidad y por las fuertes lesiones que sufrió, falleció inmediatamente en el lugar donde ocurrieron los hechos. Recordemos que el grupo Topaz logró posicionarse y ser reconocido entre sus seguidores por sus éxitos como Celoso, Esa Pared y Muchacho Pobre. Algunas celebridades del medio musical como Grupo Pesado, Grupo Brindis, Los Cardenales de Nuevo León, han expresado a través de sus redes sociales sus condolencias por tan triste noticia. Sigue leyendo. Sambueza ha venido a sudar la camiseta, a partírsela y nos ha gustado lo que vemos alimentos que nunca debes. Darles a tus hijos para evitar la diabetes en su visita a América. Águila le dio regalito a Sebastián Yatra. Lo mordió también te puede interrumpir.